Hola, ya estamos de regreso con ustedes después de una semanita por ahí de ausencia. Nos da mucho gusto que nos reciban en sus hogares, en sus corazones y en sus vidas. Recuerden que yo soy el pastor Pedro Pantoja y les traigo un mensaje de parte del Señor. Quiero hoy hablarles acerca de los odres nuevos. Los odres nuevos es una preciosa enseñanza que Jesús nos hace a través de la palabra, donde nos enseña que cuando habla con los fariseos y les dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompería los odres viejos. Cuando se pone vino nuevo, se pone en odres nuevos. ¿Y qué es lo que trata de decir Jesús con esto? Que regularmente nosotros tenemos que estar abiertos a recibir nueva información, abiertos a recibir nuevas cosas de parte de Dios. Y en la actualidad, hoy, tenemos que estar con esa mentalidad abierta. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el Face, que hay un montón de información. Uno empieza a deslizar nuestro dedo en el Face y empiezas a ver una cosa que te hace reír y empiezas a reír y todos los demás empiezan a decir, ¿qué le pasa? O de repente te enojas y empiezas a decir, el gobierno, ladrones, rateros, y luego deslizas el dedo y empiezas a llorar porque ves una historia que te conmueve. Y es un mundo de emociones donde constantemente están cambiando y tú estás recibiendo información de un momento a otro, te lleva a un estado de ánimo lo que tú estás viendo en el Face. Es decir, tienes la mente abierta a estar recibiendo todo tipo de información, la cual puede ser buena o puede ser mala. Cuando Jesús vino, escogió a sus discípulos, de muchos discípulos que él tenía, porque erróneamente se piensa que nada más eran doce, no, Jesús tenía en cantidad de discípulos. Discípulo quiere decir aprendiz. Tenía muchos, pero de entre esos, él fue a orar y regresando de orar, escogió a doce. Y esos discípulos, él les dijo en Mateo 10.1, Vayan y en mi nombre echen fuera toda dolencia, toda enfermedad y todo espíritu inmundo. Y dice que los discípulos fueron y entonces empezaron con la autoridad que Jesús les había dado y en el nombre de Jesús a reprender dolencias, enfermedades y espíritus inmundos. Y la gente sanaba. Pero los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, decían que él tenía a Satanás, que él era hijo del diablo por lo que hacía. Es decir, sus odres eran viejos. No podían recibir la nueva instrucción y tener la fe necesaria para poder empezar a hacer lo que el Señor le había mandado a sus discípulos. Muchas veces hoy no creemos que Dios nos da la autoridad para echar fuera dolencias, enfermedades y demonios. Dios nos da toda la autoridad en contra de todo poder maligno para echarlo. Pero como tenemos odres viejos, no podemos recibir porque la religión nos enseñó otras cosas que nada tienen que ver con el vino nuevo, con la palabra nueva que el Señor nos da. Si el Señor le hubiera dicho a los fariseos, a los abuceos, a los nicolaitas, vayan y en mi nombre echen fuera demonios, sanen dolencias y enfermedades, ellos no lo hubieran hecho porque eran odres viejos. Es decir, estaban cerrados, eran religiosos, tenían una mentalidad muy cerrada. Por eso él jamás llamó a los religiosos para darles el vino nuevo. Él llamó a pescadores, cobradores de impuestos, a hombres comunes y corrientes. Entonces los llamó y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y vayan y yo les doy autoridad para que en mi nombre hagan lo que yo hago. Echen fuera dolencias, enfermedades y dolores. Y ellos corriendo fueron y lo hicieron. Y luego regresaron diciéndole, Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan, las enfermedades se van, los enfermos se sanan, los paralíticos sanan, los ciegos ven. Y él les dijo, perfecto, ahora no se leen nada más de eso, sino alegrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo quiero decirte hoy que tú y yo somos llamados a ser hijos de Dios. Como en otro video, en esta misma página lo puedes ver, cómo ser un hijo de Dios. Nos da Dios después la autoridad para nosotros poder echar fuera dolencias, enfermedades y demonios. Porque entonces somos verdaderas hijos de Dios. Si no, simplemente somos religiosos. Gente que decimos que tenemos religión. Pero Jesús está peleado con las religiones. Jesús no quiere nada con las religiones. Tanto que le decía a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Todo el tiempo peleó con la religiosidad. Él quiere una relación personal contigo y quiere que tu fe se desarrolle a tal grado que tú puedas creer que eres un hijo de Dios por el simple hecho de aceptarlo en tu corazón y creer que Él te regala el perdón y la vida eterna y que Él te va a dar la autoridad para que eches fuera demonios, para que toda enfermedad se vaya y toda dolencia se vaya. Esto ocurre en la actualidad. Pero si tú tienes tu odre cerrado, si tú tienes tu odre viejo, pues va a ser muy difícil que puedas dejar que el vino nuevo, la palabra nueva, el gozo nuevo que representa estas promesas del Señor entren a tu vida y podrás seguir sin experimentar la bendición de recibir ese odre nuevo, esa palabra nueva. Por eso yo te recomiendo que te congregues, que te congregues, que busques una iglesia si gustas, eres bienvenido en vida abundante. Mi teléfono está aquí, 782-170-1535. Puedes llamarnos y si tú quieres ser un odre nuevo y que la palabra de Dios llene tu vida de ese gozo, de esa alegría, de esa paz, ¿verdad? La recibas. Por ahí hay muchas religiones, hay muchos pensamientos, hay muchas doctrinas, pero a nosotros nos debe de interesar no eso, sino lo que Jesús dijo y lo que prometió que haría con aquellos que se vuelvan odres nuevos. Tú tienes la oportunidad de volverte un odre nuevo. Imagínate que si tú le crees al Señor, Dios te dará la autoridad para que en su nombre eches fuera todo demonio, toda enfermedad y toda dolencia y tú verás que el poder del Señor reposa en ti. Así es que, amigo mío, hermano mío que me escuchas, no te cierres. Yo te invito a que seas un odre nuevo y que dejes que el Señor te llene con su palabra, con el gozo de su verdad, con el gozo de su poder, con el gozo de su amor y que tú puedas ser un odre nuevo. Deja de ser un odre viejo. Yo te invito a que nos sigas el próximo jueves, perdón, viernes a las 11 de la mañana y con gusto. Si hay algún problema en tu casa, si en tu casa se mueven cosas, oye ruidos, ve sombras, puedes llamarme y iremos a orar por ti. Los demonios en el nombre poderoso de Jesús se sujetan y tu casa puede ser libre. No sigas sufriendo esas cosas. Deja que Jesús, el vino nuevo, llegue a tu vida y eche fuera a todos esos demonios. No es normal que en tu vida haya escasez, haya enfermedades, haya problemas, haya oscuridad, haya sombras moviéndose en tu hogar. Deja que el vino nuevo de Jesús entre en tu hogar. Llámanos, llámanos al 782-170-575 y con gusto iremos a orar por ti, por tu casa y por tu familia y verás como en el poderoso nombre de Jesús los demonios huyen. Soy tu amigo, el pastor Pedro Pantoja. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos. Dios te bendiga.